El alcalde de Mocoa, Elbercerón, presidió el primer Consejo de Política Social, espacio en el cual la Administración Municipal adquirió compromisos importantes en pro de la población vulnerable del municipio. Es importante resaltar que se hace necesario establecer coordinadamente algunas prioridades que permitan agonar esfuerzos y acciones que garanticen el bienestar de esta población. Cabe destacar como positiva la sesión, pues se resalta el gran compromiso del alcalde municipal de profundizar en la búsqueda de soluciones para las diferentes problemáticas que afectan el desarrollo social de los habitantes de Mocoa. Se contó también con la presencia de algunos concejales del municipio, quienes agradeceron por la invitación a estos escenarios, ya que la política social es un tema de su competencia y es de su agrado contribuir en el desarrollo adecuado de los diferentes procesos. Recomiendan buscar soluciones adecuadas y prontas a las problemáticas que aquejan a la población vulnerable del municipio.